Gracias, buenas noches. En efecto, el líder opositor haitiano Guy Philippe ha convocado a una protesta masiva en Haití con el objetivo de derrocar al primer ministro de ese país, Ariel Henry, quien fuje como presidente. Y como nos muestras estas imágenes, el político ya llegó esta tarde a Puerto Príncipe, capital haitiana. Los haitianos que han cruzado la frontera El Carrizal, aquí en Elías Piña, describen la situación en Haití como delicada, con tensiones crecientes y el caos que desde ya se empodera de las calles, principalmente de la capital haitiana y otras zonas aledañas. Está demasiado peligroso, allá en la verdadero está fluido, pero la caos va a mi balé, está caliente mucho. Y la situación ahora mismo allá en las calles, ¿cómo está la calle de Haití? Ya, en las calles de Haití, mira a ver, en Puerto Príncipe, ¿cuánto está haciendo? Hoy mismo nadie en China no cruzaba allá, allá está bloqueado, todo, todo está bloqueado. Yo lo que quiero es que se esté tranquilo esta gente, si van a hacer algo, algo, una cosa para que uno esté tranquilo, ¿qué dime? Ciudadanos haitianos respaldan a Guy Philippe y lo ven como una opción viable para liderar el país, argumentando que el actual gobierno no ha logrado abordar efectivamente los desafíos que enfrenta ese país. Ahora mismo la situación en Haití está muy crítica, ahora mismo Guy Philippe es solamente el que puede hacer algo para el país. En Haití es una valla que está muy fea ahora, pero yo tengo Guy Philippe y Aguirre. El Guy Philippe trabaja por nosotros, Aguirre te abusa a todos y a toda esa gente, mata a esa gente, dale su pistol con toda esa gente, con la mano mata a esa gente, tú sabes. ¿Y qué es lo que ustedes desean? Entre Aguirre y Aguirre, ¿cuál es lo que quieren? ¿Quieren todos a Guy Philippe? Guy Philippe es que va a trabajar ahora. Bueno, todo el mundo allá de Guy Philippe, pero tú sabes, allá los presidentes, nadie no quiere eso. ¿Nadie quiere a Guy Philippe? A Guy Philippe sí, todo el mundo. ¿Ah, él no quiere? Sí. La llegada de Guy Philippe a Puerto Príncipe y su llamado a la protesta general indica una escalada a la crisis política en Haití. Con la población expresando su apoyo a Philippe y su descontento con el gobierno actual, el futuro político de Haití sigue siendo incierto para muchos haitianos. Esa es la información en la frontera dominico-haitiana, aquí en Elías Piñas, República Dominicana. Ahora retorno con ustedes.